Hace un año que te fuiste y desde entonces muy solo estoy Recuerdo que me dijiste que volverías pronto de amor Fue un catorce de febrero que tan presente lo tengo yo Ya el otro se aproxima y quiero que vuelvas por favor Ven por favor a mi que te estoy esperando Que hoy en el día del amor serás mi regalo Fue un catorce de febrero que tan presente lo tengo yo Ya el otro se aproxima y quiero que vuelvas por favor Ven por favor a mi que te estoy esperando Que hoy en el día del amor serás mi regalo Ven por favor a mi que te estoy esperando Que hoy en el día del amor serás mi regalo Que hoy en el día del amor serás mi regalo